El tribunal impone al procesado la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito de homicidio, tal y como pidió el letrado de la defensa, ya que considera que ha de tenerse en cuenta que acompañó a la víctima al centro de salud donde recibió la primera asistencia sanitaria, que acudió al hospital para preocuparse por su evolución hasta que murió y que además facilitó la labor policial al reconocer el crimen y entregar el arma homicida. La sentencia lo condena a abonar a los dos hijos de corta edad del fallecido de 36 años y a los padres y hermanos indemnizaciones de 120.000 y 90.000 euros respectivamente. El fiscal, en su informe final, al que se adhirió la acusación particular, interesó, tras hacerse público el veredicto de culpabilidad, una pena de 14 años de prisión. Los hechos se remontan a las 8 de la tarde del 13 de noviembre de 2009, cuando el procesado y la víctima se encontraban en la Rambla Matisteros de la ciudad almeriense. Según explicó al jurado popular en el acto de juicio, habían estado bebiendo y tomando pastillas todo el día para celebrar la salida del centro penitenciario de la Cebuche de uno de ellos. En un momento, añadió, la víctima le pinchó y sin saber cómo, él le agredió con la navaja, aunque sin intención de acabar con su vida. El veredicto, sin embargo, no consideró probada esta versión, ya que no hubo testigos que pudieran constatar que respondió en defensa a un ataque ni se pudo comprobar que estuviera afectado por el consumo de fármacos, de tal manera que hubieran influido hasta derivar en una conducta tan agresiva y brutal. La víctima falleció en la madrugada del 17 de noviembre de 2009, tras permanecer ingresado más de cinco días en el complejo hospitalario de Torrecárdenas.